Música 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 Yo le canto a mis hermanos campesinos, porque con indecibles sacrificios hacen fructificar los campos, porque desde el alba hasta la caída del atardecer desempeña su ruda labor. Pero para mí, días que nunca olvidaré, para sentirme más feliz, debo soñar aquel ayer. Para volver a vivir, aquel romance tan feliz, debo cantar de otra vez, digno Pazún. Fuertes aplausos para nuestro canto que nos identifica como buenos pazzuneros y que seguramente cada día nos sacrificamos para sacar adelante esta bendita tierra.